Hoy hemos constituido la comisión de estudio para el servicio de ayuda a domicilio y bueno, pues decir que he salido bastante contento de la misma y creo que las personas que la integran también creemos que es una oportunidad muy interesante para que podamos conseguir que el servicio de ayuda a domicilio en esta ciudad mejore cualitativamente y también es una oportunidad para conseguir que las trabajadoras que hacen un gran trabajo en la prestación de este servicio básico tan importante en nuestra ciudad consigamos que mejoren sus condiciones laborales reconocer que si no fuera por el empeño de estas trabajadoras y por la defensa de sus derechos no se habría constituido esta comisión entre todos y todas hemos trazado cuál es la hoja de ruta que hay que seguir y bueno, pues esperamos volver a tener otra reunión en torno a tres semanas, un mes con documentación proporcionada por los distintos sitios donde se está prestando la gestión directa de este servicio para ver la viabilidad de que en la ciudad de Córdoba pues se pueda seguir una trayectoria similar y recalcar que desde el Grupo Municipal Izquierda Unida pensamos que la mejor forma para prestar este servicio es mediante la gestión directa de él mismo y nosotros vamos a trabajar y luchar para que esto sea así aunque somos conscientes de que es un camino difícil y tortuoso pero desde luego si no se consigue no va a ser porque desde el Grupo Municipal Izquierda Unida no lo intentemos